¡Buenos días por la mañana! Bienvenidos a mi canal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Les doy recetas de comidas saludables. ¡Ay! El perro de mi vecino parece que me quiere atacar. Yo he logrado bajar 65 libras, los cuales he podido mantener fuera de mi cuerpo por 5 años. Entonces yo me he mantenido. Aquí solamente les doy ideas. La idea no es de que copien exactamente lo que cocino, pero aquí ya pueden dar alguna idea. Más vegetales, comer más saludable. También en mi Instagram les comparto. Les comparto. En serio. Esta mañana estamos empezando la mañana con un tecito de mango con jengibre. A mí por lo regular me gusta empezar mi día con algo calientito, un tecito o a veces poquita agua calientita con vinagre de manzana o con un limón exprimido. En esta ocasión no tocó un tecito. Y para el desayuno vamos a hacer un avocado toast, que quiere decir un pan tostado con aguacate y huevo. Yo estoy haciendo para toda la familia, así es que son 4 huevos y son 3 claras de huevo las que estoy usando. Estoy haciendo esto para 4 personas, 2 adultos, 2 niños. En esta mañana estamos todos y un poquitín de sal le puse. Entonces los vamos a revolver. A mí me encanta desayunar huevos en la mañana. Van a ver bastantes variaciones en mi canal. También voy a cortar poquito jitomate. Lo estoy cortando súper, súper, súper finito, porque también se lo voy a agregar a mi... ¿Cómo se llama? Miren, aquí les estoy enseñando lo delgaditos que están, pero se lo voy a agregar a mi pan con aguacate. Se los estoy cortando bien, bien, bien delgaditos. Y recuerden que yo solamente les quiero dar ideas de cómo tal vez empezar una vida más saludable. Miren, este pan yo lo agarro de Target. También lo venden creo en Whole Foods. Es un pan muy bueno. Si pueden mirar los ingredientes, son ingredientes muy buenos de semillitas germinadas. Me encanta y también voy a utilizar esta mantequilla clarificada que le pongo abajo de esta que es parrilla, una parrilla. Y allí es donde voy a poner mis panecitos que voy a dorar. Dos son para mi esposo, uno es para mí. Los niños quisieron el puro huevo. Mi tecito va a ir endulzado con Mung Fruit. Es lo que yo utilizo para endulzar muchas cosas. Y vamos a hacer un tipo spread con esta mayonesa que la venden en Vons. Yo la agarro en Vons. Muy buena a comparación de otras mayonesas. Aquí les dejo los ingredientes. También la venden en Whole Foods. Si no tienen esa mayonesa, simplemente usen el puro aguacate o usen poquita de la mayonesa que tengan. Y pues simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar el aguacatito de adentro. Y a mí me gusta como rasparlo así. Le estoy quitándolo feo. Eww, esto para allá. Le estoy como raspando y solito se va haciendo como tipo puré ya adentro y ya nomás se lo echa al plato ya más fácil. Así que sí, la idea es tratar de comer lo más saludable que se pueda. Yo no hago extremos. Yo trato de tener un balance y sigo aprendiendo y quiero enseñar lo que aprendo con ustedes. Miren, esto es lo que le voy a poner. Aquí me salió como... Me salió para los tres panes perfecto. Entonces, sí, creo que esta sobró poquito. No recuerdo, pero... Es bastante rendidor. Y solamente le pongo la mayonesa porque da mucho sabor. Y vámonos a la cazuela. Vamos a usar aceite de aguacate. Un chorrito. Y pues obviamente le vamos a poner los huevos. Y mezclarlos bien mezcladitos. Y como les decía, la idea es dar ideas. Simplemente dar ideas. Nada garantiza que lo que yo hago las vaya a hacer perder de peso, pero es lo que me ha funcionado a mí. Y solamente lo comparto con ustedes para que ustedes lo traten si gustan o agarrar alguna idea por ahí que de repente no hayan sabido de ella, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es ya poniéndole el... Lo que hice con la mayonesa y el aguacate. Simplemente es lo que estoy haciendo. Le estoy agregando el jitomate. Lo que no se grabó fue que también le puse poquita salsa de Trader Joe's. Es una salsita que venden allí. Pero aquí va el huevo. Y este que... Oh my God, como me encanta que venden en Trader Joe's. Pero ya lo venden donde quiera. Si no lo tienen, nada más pónganle poquita pimienta y sal. Y ya está. Ese es mi desayuno para el día de hoy. Aquí les estoy enseñando el botecito de Trader Joe's. Y ahora vamos a empezar con a lo que le vamos a echar a unos tacos que vamos a hacer. Vamos a hacer unos tacos duros con carne molida de pavo. Entonces lo que estoy haciendo aquí es picando finamente un repollo. Pueden agregarle lo que ustedes quieran. Yo de variaciones tengo muchísimas. Aquí le estoy aventando también unas espinacas que ya se estaban mirando medias tristes. Lo bueno de las espinacas es que literalmente se hace nada cuando las cocinas. Entonces las puedes meter en lo que sea. Yo siempre que hago tacos así de este estilo como en duro, siempre, siempre le mezclo mucho. Una te ayuda a que rinda la comida y otra que pues les estás poniendo vegetales. Aquí estoy picando poquita cebolla. Es una manera de usar vegetales también que tengas por ahí en el refrigerador que no sabes qué hacer con ellos. Pues aviéntaselo ahí en unos tacos. Siempre es lo que hago y rinde muchísimo. Ahí se me olvidó mencionar que también piqué poquito ajo. Aquí estoy usando aceite de semilla de uva. Si van a usar aceite de semilla de uva asegúrense de que en el paquete te diga expeller pressed. ¿Ok? Aquí estoy ya poniéndole el ajo. Lo vamos a saltear un buen rato hasta que obviamente los olores sean ricos y aromáticos y que pues se transluzca o sean transparentes. No sé ni lo que estoy diciendo. Bueno, ya le vamos a poner el pavito. Le vamos a meñar. Estoy haciendo este... Estoy usando este taco seasoning que es sazonador de taco que es bajo en sodio y tenía muy poquito sauce. Este otro que es mi favorito. Este es mi favorito. No tiene sal. Me encanta. Yo lo compré en Winko. No sé dónde más lo vendan pero yo lo compré en Winko. Le eché más o menos medio paquete. Una pizca de sal porque el otro paquete no tenía sal. Y pues nuevamente se mezcla todo junto. Obviamente. Díganme si les gusta este estilo o si les gusta el otro estilo. Yo sé que no tengo muchos seguidores pero es bueno preguntar. Y ahora en lo que aquello se calienta vamos a picar lo que son los toppings. Lo que va a ver encima del taco. So vamos a picar jitomate. Tuve que picar bastante porque aparte de la comida también mi esposo va a llevar de lonches o tuve que picar bastante. Y también vamos a picar lechuga. De la lechuga que tengan yo estoy usando la larga romana. Incluso la tuve que partir a lo largo porque estaba demasiado ancha. Entonces a mí me gusta picarla así finita. Si ustedes la quieren picar aún más finita pues también se puede a como ustedes gusten. Y ya otra vez volviendo acá ya está esto listo para ponerle el repollo. Y como les digo esto hace que rinda bastante. A veces le pongo también coliflor. Le he puesto calabacita. Y también le voy a agregar poquitita agua porque si pueden ver como que se está queriendo pegar abajo el asunto. Entonces esto va a ayudar que se despegue todo. Ahora en este momento ya le apagué. O sea ya está. Y le puse las espinacas porque no quería que se cocieran de más. Pero pues de todos modos se vuelven a recocer. Se hace nada literalmente. Se hace nada. Y aquí está. Miren esto. Qué rico. ¿A poco no? ¿A poco no? Y ahora vamos a asamblar el plato. Este plato en particular es el de mi esposo. De un lado puse mango y del otro lado estoy poniendo unas cuantas fresas porque a veces cuando nos comemos los puros tacos como que quedamos con hambrita. Así es que el día de hoy decidí agregar. A veces agrego vegetales a los lados. Ahora fue fruta, fresa y mango. Y miren esta fresota. Se las quise enseñar. Del tamaño de mi mano. Miren esto. Estaba muy rica. Y seguimos. Estos son los taquitos duros. Son tacos duros regulares. No tiene nada de especial. Y ahora le estoy agregando la mezcla de carne que acabamos de hacer. Y obviamente se está tirando por todos lados. Y... Le cabe un taco en medio. Y si se me antojaba comerme otro. Y ahora le vamos a poner obviamente la lechuguita, el jitomatito, el queso y todo lo demás. Por favor suscríbanse si no se han suscribido. Esto me ayuda a mí a seguir adelante, a seguir haciendo este tipo de videos, a inspirarme, a buscar diferentes recetas para ustedes. Y mírenme, aquí estoy ya comiendo. Así que suscríbanse, compartan. Esto me va a ayudar bastante y seguiré trabajando en mis videos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.